O sea, yo no te estoy diciendo todo esto por joderte, yo te estoy diciendo esto como una persona que ha vivido en Hong Kong, en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, en Miami, he hecho inversiones en todo el mundo y he venido aquí porque ustedes han tenido estabilidad política durante 14 años, estabilidad social, estabilidad económica. Hace 14 años tu país era una mierda. ¿Y sabes qué es lo que pasaba con gente como yo? Mi mamá agarraba sus cosas con su pasaporte americano y se iba y se llevaba sus dólares, pero ustedes se quedaban acá. Esa es la realidad. Los ricos se iban, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Entonces tú has ido ayer a vandalizar todas las mierdas y ahora vienes aquí chistosito al gimnasio, pero con los que te has peleado y los que están peleando por su comida, esos indígenas no vienen aquí al gimnasio de 350 pesos, no se miran el culo en el espejo, no están con todas estas modelos prostitutas. No, ellos se han vuelto al campo a plantar el tomate que tú vas a comer en el almuerzo con tus papás y tu silpanchito. Esa es la verdad y hay que ser consciente. ¿Me entiendes lo que te digo? Y te estás haciendo la burla porque tú sabes... No, es que... Y tú tienes que decir eso a tus amigos porque esto está perjudicándome a mí. El gimnasio ayer no ha trabajado ni antes de ayer. ¿Y tú crees que los del gimnasio que tienen que comer van a recibir su hueldo? Todos los del gimnasio están puteando porque no pueden venir a trabajar. ¿Tú crees que los entrenadores han votado por tu Carlos Mesa? ¿Tú crees que él ha votado por Carlos Mesa? Todos ellos están riendo en tu cara. Ve los chats de todo el mundo. Se están riendo en ustedes. Yo te puedo mostrar chats de gente acá que se cagan de risa y dicen estos pelotudos de mierda yendo a bloquear. Esa es la verdad. Se están riendo en tu cara. Se están riendo en la cara de mi familia que son también... Están allá con sus cacerolas, mis tías jailonas bloqueando. Se están riendo de ellas. Yo me estoy riendo de ellas porque ellas, claro, bien gracias, con su cuenta en dólares y su... Y no pueden... Lo único que no pueden hacer es ir al pasanacu, ¿no ve? Ustedes no pueden ir a la peluquería a hacerse sus uñas o en tecitos, ¿no ve? Pero los que están peleando, de verdad, ¿esos tú crees que van a tecitos, a pasanacus? No. Un taxista me ha dicho ayer no puedo pagar... No puedo pagar la cuota de mi taxi que me he endeudado. ¿Por qué esos tíos de puta no me dejan trabajar? Pero vos ahorita vienes al gimnasio feliz de la vida porque crees que la vida es de la avenida América Mandarina. Y no es así. Ahora el país se está yendo a la mierda por eso. Cuando has tenido un indio que los ha tenido hermosamente... ¿Tú crees que en mi época cuando vivía aquí tú hubieras estado al lado mío charlando? Nosotros a ustedes no los dejábamos entrar a mi gimnasio, a mi club privado, a mis restaurantes. Y ahora hay una igualdad. Ahora yo charlo contigo. No sé de dónde serás tú. Tú debes ser mestizo, debes venir de alguna región quechua. Pero en mi época, hace 15 años, ustedes no eran permitidos sentarse conmigo en el gimnasio. No los dejábamos entrar. Al restaurante tú no entrabas. A mi club privado, al country, no entrabas. Éramos 300 familias. Ahora son 3,000 familias. O sea, estos gimnasios no habían porque no queríamos que ustedes estén con nosotros. Pero ahora ustedes están... O sea, se están creyendo un cuento que les han inventado. Un delincuente que renunció tres veces a tu país y los ha llevado a la catástrofe económica. O sea, ¿te das cuenta de eso? O sea, tienes que estudiar un poco de tu país.